El gobernador Eruvier Ávila Villegas aseguró que el Estado de México se encuentra en alerta permanente para apoyar a las mujeres y anunció su decálogo de acciones para respaldar los derechos y el bienestar de este sector de la población. Al participar en la séptima sesión ordinaria del Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre mujeres y hombres para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, el gobernador rechazó que existan condiciones para declarar una alerta de género, ya que sostuvo una administración que mantiene en alerta permanente y está abierta a cualquier tipo de supervisión. Ante representantes de los tres niveles de gobierno y de organismos no gubernamentales, recordó que la entidad opera desde el 2012 el primer centro de justicia para la mujer, que también en el Estado de México se castiga con prisión vitalicia a los feminicidas que hoy se cuenta con 34 jueces y 11 magistrados especializados. Destacó que en la entidad se han resuelto 108 casos de los 133 relativos a feminicidios, derivado en 55 sentencias contra agresores, entre ellas la primera pena de prisión vitalicia que se dicta en la historia del país por ese delito, pues en el Estado de México es la única entidad que lo contempla. Entre las acciones, Emprender mencionó la ampliación de los mecanismos para detectar y sancionar a los servidores públicos que revictimicen a las mujeres que han sufrido violencia, la creación de un órgano interinstitucional o la participación de la sociedad civil, que coadyuve al trabajo que se realiza en la Procuraduría General de Justicia Estatal en los derechos de violencia de género y feminicidio. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros, Nuestra Visión.